En la comunidad autónoma vasca el 75% del agua se usa para casa o para la industria. Toda esa agua se traslada a través de una amplia red tanto antes de ser usada como tras ser utilizada. Así que la calidad del agua que devolvamos al medio natural dependerá de la correcta gestión de esa red pública que abastece primero, trata y depura el agua después de usarla y la devuelve finalmente a su medio natural. Para que todo ello pueda desarrollarse con todas las garantías es imprescindible contar con entes gestores con suficiente capacidad técnica y económica.